Hola al internauta, tengo para contarte una historia fantástica. Tiene que ver con la palabra pipí cucú, como la frase. Esta se usa mucho en Argentina como para decir que algo es excelente, sublime, está bien. Por ejemplo, ¿cómo me quedó el corte de pelo? Pipí cucú. Entonces, esto por ejemplo sería para otros países latinos como el chévere, ¿sí? ¿De dónde viene? Vamos a remontarnos al año 1974. 1974. Carlos Monzón, un boxeador argentino, campeón, ganó muchísimos títulos en el boxeo, debía ir a Francia a recibir una distinción como el mejor deportista del año. Entonces viajó junto con otros periodistas, por ejemplo Cherky Vialo y Tito Lecture, que estaba encargado de Luna Park, donde se hacían las peleas. La cuestión es que mientras iba allá y se preparaba para pelear, todo el tiempo le decían que cuando recibiera el premio, como discurso, simplemente dijera en francés, gracias. Merci beaucoup. Y él lo practicaba, lo practicaba, lo practicaba, lo practicaba. Cuando se paró frente al micrófono y recibió la distinción, dijo pipí cucú. Porque bueno, se confundió. De hecho, él dice, me estirapata, ¿no? La cuestión es que después en Argentina hay un cómico que se llamaba Alberto Olmedo y lo empezó a usar como un latiguillo, como una frase cuando quería referirse a algo, decía pipí cucú. Y a partir de ahí quedó como una frase extendida en el habla popular para referirse a esto, a algo que está genial. Nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!